Bienvenidos a nuestro canal Chivitas, el día de hoy vamos a hablarles más sobre la alimentación que tiene que tener un cachorro y un perro ya adulto. Cuarto para la alimentación de tu cachorro, primero, tu cachorro no va a controlar el hambre, si el desea va a seguir comiendo aunque ya esté lleno, es por ello las medidas que debes darle de comer a tu perro, hay que tener en cuenta eso, que ya les hemos dicho al comienzo del video. Segundo, la barca de comida debe contener mucha proteína e ingredientes que les den energía. Tres, debes dejarle el agua siempre, pero no en las noches ya que como no controla puede tomar mucha agua y le puede hacer daño. Cuarto, hacer ejercicio dependiendo de la raza de tu perro, porque cada una tiene una resistencia diferente, hay razas que no necesitan mucho ejercicio, eso no quiere decir que no van a necesitar nada de ejercicio, no, solamente que no necesitan demasiado ejercicio como un yorki o un bulldog, francés o inglés. Quinto, no cambies la marca de comida constantemente, si no tu perro no va a consumir croquetas. Sexto, también puedes darle croquetas húmedas, secas o también paté, que es una buena opción de consumo para tu perrito. Espero que les haya gustado mucho el video del día de hoy, si le haya servido y si es así denle like al video, suscríbanse al canal para más tips aquí en Chivitas y aquí con Lusito, también nos pueden seguir en Instagram, en TikTok y acá en YouTube. Gracias por ver el video. Chivitas y chivitas y chivitas y chivitas.